Ha comenzado la ronda eliminatoria de la Copa América, y los encargados de disputar el primer encuentro de los cuartos de final fueron Brasil y Paraguay. Una de las jugadas más claras vino gracias a Darlis. El paraguayo encontró un balón en el extremo derecho del área chica, pero Alisson estaba atento y mandó el disparo a tiro de esquina. El encuentro se iría al descanso con un empate cero, con un Brasil no tan dominador y un Paraguay digno que supo hacer frente a estrellas como Roberto Firmino o Gabriel Jesús. El final del segundo tiempo fue emocionante, tomando en cuenta que el árbitro agregó siete minutos, los dos equipos se enfrascaron en un duelo de ida y vuelta, mayormente dominado los por canarinas, pero todo se decidiría en penales. En los penales, Gustavo Guzmán condenó a los paraguayos, pues falló el primer intento de la tanda, y cuando parecía que Brasil tenía la victoria segura, Firmino falló su oportunidad. Gabriel Jesús fue quien, en la muerte súbita, le dio el pase a Semis a la selección brasileña, esperando al ganador entre Argentina y Venezuela.